El Señor dijo a María Madre Ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y Padre suyo Al Dios mío y Dios suyo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Este con todos ustedes Y con tu espíritu Hoy queridos hermanos celebramos con toda la Iglesia Universal La fiesta de Santa María Magdalena Y vamos a ofrecer la Santa Misa Por el eterno descanso de nuestra querida hermana Esther Huamán Cárdenas Que cumple un mes de fallecida Y también por la fe y la esperanza de toda su familia Reconozcamos delante del Señor que somos pecadores Que como María Magdalena necesitamos que su misericordia transforme nuestras vidas Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas a todo hombre y a toda mujer que confía en tu misericordia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Hoy por ser fiesta vamos a rezar todos juntos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Cada uno puede en este momento ofrecer la misa Por sus propias intenciones y necesidades Oh Dios tu unigénito confió a María Magdalena Antes que a nadie El anuncio de la alegría pascual Concédenos por su intercesión y ejemplo Proclamar a Cristo vivo Y que le veamos reinando en tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Nos apremia el amor de Cristo Al considerar que si uno murió por todos Todos murieron Cristo murió por todos Para que los que viven ya no vivan para sí Sino para el que murió y resucitó por ellos Por tanto No valoramos a nadie según la carne Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne Ahora ya no El que es de Cristo es una criatura nueva Lo antiguo ha pasado Lo nuevo ha comenzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma está sedienta de ti mi Dios Mi alma está sedienta de ti mi Dios Oh Dios tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca agostada sin agua Mi alma está sedienta de ti mi Dios Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Mi alma está sedienta de ti mi Dios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré como de enjundia y de manteca Y mis labios te alabarán jubilosos Mi alma está sedienta de ti mi Dios Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Mi alma está sedienta de ti mi Dios Aleluya 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 Que has visto de camino María en la mañana A mi Señor glorioso a la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro al amanecer Cuando aún estaba oscuro Y vio la loza quitada del sepulcro Fuera, junto al sepulcro Estaba María llorando Mientras lloraba Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados Uno a la cabecera y otro a los pies Donde había estado el cuerpo de Jesús Ellos le preguntan Mujer ¿Por qué lloras? Ella les contesta Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto Dicho esto da media vuelta y ve a Jesús de pie Pero no sabía quién era Jesús Jesús le dice Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el jardinero le contesta Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré Jesús le dice María Ella se vuelve y le dice Raboní, que significa maestro Jesús le dice Suéltame que todavía no he subido al Padre Anda, ve a mis hermanos y diles Subo al Padre mío y Padre vuestro Al Dios mío y Dios vuestro María Magdalena fue y anunció a los discípulos He visto al Señor y ha dicho esto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Papa Francisco ha querido elevar de categoría, podríamos decir, esta celebración de María Magdalena Antes era una memoria obligatoria Hoy es una fiesta para toda la iglesia Y la ha llamado la mujer apóstol de apóstoles Y por un lado el Papa está valorando el papel de la mujer Cómo Jesús tenía una estima especial no sólo por María Magdalena Sino por muchas mujeres que lo acompañaron a lo largo de su vida Y así también la iglesia siempre ha valorado el papel y el genio de la mujer Quisiera detenerme en algunos aspectos de este hermoso evangelio que nos trae San Juan En primer lugar nos dice que María Magdalena fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro Vio la loza quitada del sepulcro y estaba llorando Es toda una imagen que de alguna manera expresa lo que muchas personas hoy están viviendo Ante la muerte de una esposa, de un esposo, de una hija, de un hijo, de un padre, de una madre, de un amigo Ese momento de oscuridad La oscuridad representa justamente el dolor, las tinieblas, el sinsentido El dolor frente a la muerte, el sepulcro está vacío Hay una ausencia del ser querido Y esa ausencia la están sintiendo muchas personas Pero junto con esa experiencia de dolor Hay una experiencia profunda de amor Es el amor el que lleva María Magdalena a irse muy temprano Cuando todavía está oscuro, antes del amanecer, a ungir el cuerpo del Señor Y este gesto habla del afecto, de la gratitud También de esa perseverancia en la búsqueda que tiene María Magdalena Y luego viene este diálogo en el cual los ángeles primero le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Y luego el jardinero le hace la misma pregunta ¿A quién buscas? El llanto de María Magdalena no es solamente el dolor ante la muerte de un ser querido Expresa justamente ese se han llevado a mi Señor Esa ausencia del Señor Y no sé dónde encontrarlo No sé dónde lo han puesto A veces nosotros también nos sentimos alejados del Señor O como que el Señor se ha alejado de nosotros y nos ha abandonado Pero Dios nunca nos abandona Somos nosotros los que lo abandonamos a Él Somos nosotros los que por el pecado perdemos su amistad Perdemos su cercanía Perdemos su presencia luminosa en nuestra vida Por eso el pecado es justamente lo que en el fondo produce en el corazón del hombre El más profundo de todos los dolores No hay mayor tristeza que la de no ser santos No hay mayor tristeza que la de dejarnos de Dios Y lo que el maligno quiere, sobre todo en este tiempo Es llevarnos a perder la fe y a perder la esperanza Y luego viene, por último, este hermoso diálogo Este hermoso encuentro Donde ese que ella creía que era el jardinero Pero en realidad era Jesús La llama por su nombre María Hay un cruce de miradas Y hay un intercambio de nombres Es el corazón de Jesús y el corazón de María El que se reconocen mutuamente María Raboní Que quiere decir Maestro Y es justamente En ese saberse conocido Reconocido Amado Perdonado Comprendido Consolado Que nosotros podemos Experimentar La verdadera paz Y la alegría de la resurrección Y poder de expresarle también al Señor Nuestro amor Nuestra fe Y nuestra confianza alegre Por eso, queridos hermanos María Magdalena es Apóstol de la resurrección La primera que llevó el mensaje de la resurrección A los apóstoles Por eso es apóstol de apóstoles Cristo ha resucitado De verdad ha resucitado Ese es el fundamento de nuestra esperanza Nuestra confianza en que la vida no termina Con la muerte Ese es el mensaje Alegre y luminoso Que tenemos que transmitirle a un mundo Sumido en el dolor Y en la oscuridad Que podamos por la intercesión De María Magdalena Tener esa experiencia de encuentro Con el Señor resucitado El mismo ayer, hoy y siempre Que está vivo Y que nos invita a ser testigos de su resurrección En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre 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 Para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Recibe Señor los dones que te presentamos En la conmemoración de Santa María Magdalena Cuyo obsequio de amor aceptó con tanta misericordia a tu hijo unigénito El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación Aclamarte siempre Padre Todopoderoso De quien la misericordia no es menor que el poder Por Cristo Señor nuestro El cual se apareció visiblemente en el huerto a María Magdalena Pues ella lo había amado en vida Lo había visto morir en la cruz Lo buscaba yacente en el sepulcro Y fue la primera en adorar lo resucitado de entre los muertos Y Él la honró ante los apóstoles Con el oficio del apostolado Para que la buena noticia de la vida nueva Llegase hasta los confines del mundo Por eso Señor nosotros llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y con todos los santos Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Señor mío Y Dios mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Carlos Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hija Esther Huamán Cárdenas A quien llamaste Hace un mes De este mundo A tu presencia Concédele que así Como ha compartido ya La muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De los que han fallecido El día de hoy Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa María Magdalena Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Música 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 Llenos de confianza Filial Oremos a nuestro Padre Como Jesús Nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu En sus hogares pueden darse un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es Jesucristo Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Oremos. Amén. 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 dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias.